¿Qué tal amigos? Bueno pues el día de hoy les presento este pequeño review sobre los E-Guardias Pequeños llaveros con forma de soldado romano que canjeabas un cupón que encontrabas entre las galletas Gamesa Más 10 pesos por uno de estos llaveros, eran 7 distintos llaveros cada uno con armadura e incluso tenían un significado diferente Amigos aquí tenemos los 13 guardias que pude conseguir cuando estuvo la promoción Como pueden ver el primero está un poco más cuidado porque fue el último que pude conseguir El segundo está muy maltratado porque es el que más ocupo como llavero, me gusta demasiado Y el tercero fue el primero que conseguí y no lo ocupo mucho pero aún así se ha desgastado un poco su pintura En un momento les muestro como es cada uno Bueno amigos pues este es el primer E-Guardia que les voy a mostrar Como les dije este es el que me gusta más Pueden ver ahí que está muy dañada la pintura incluso lo he llegado a detallar un poco Y es porque la verdad lo ocupo mucho como llavero en las llaves del carro, de la casa Me gusta traerlo la verdad Es como pueden ver ahí en su escudo tiene una especie de dibujo de un libro Y este es el E-Guardia del estudio si mal no recuerdo Algo así les digo que tiene un significado Y pues la verdad me encanta, me encanta su armadura, su aspecto, todo se ve muy bien Y es el que más me gusta Enseguida les muestro el significado de cada uno Les muestro el significado de cada uno y como son los demás Espero les guste Bueno continuamos con el siguiente Guardia Que más bien parece por el aspecto de su armadura parece una especie de gladiador Lo menciono por el casco que tiene una forma muy distinta Y esa arma tan llamativa con la que cuenta en el brazo derecho Como observan el casco es un poco más grande que la de la mayoría de los otros E-Guardias Incluso su color de su adorno en la parte de arriba es de color negro En el escudo como pueden observar tiene una especie de cruz con unas serpientes o unos lazos Y este supuestamente era el E-Guardia de la salud Pero más bien parece como les mencionaba como una especie de gladiador Nada más observenlo De hecho se ve un poco más grande que los demás Me llamó mucho la atención y me gustó mucho la verdad tener Continuamos con el siguiente Continuamos con el último E-Guardia Como les mencioné este fue el último que le pude conseguir Por eso su aspecto es como si estuviera nuevo Si observan su adorno de la parte superior de su casco Es diferente a los de los otros 12 E-Guardias Parecen unas plumas hacia atrás En su escudo podemos observar que tiene un corazón con unas alas a los lados Es porque su significado de este E-Guardia era el amor Y bueno pues hasta aquí con el video amigos No sé qué opinan de esta promoción que sacó Gamesa Si ustedes tuvieron algún E-Guardia o llegaron a tener la colección completa Pues muchas gracias por ver el video amigos Y nos vamos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!